Corazón de araña negra 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 Si le pinto, no te alejas, ven, ven. Uno siente compasión, corazón de araña negra. Araña perúica, sal de la cocina y vete para esquina. Uno siente compasión, corazón de araña negra. ¡Vaya rica! ¡Qué rico! ¡Cuidado que te pica! Tú lo sientes compasión, corazón de araña negra. Baby, un rollo de alambre de pueblo que tú tienes. Mira por el corazón. Tú lo sientes compasión, corazón de araña negra. ¡Aléjate! ¡Aléjate de mí! Oye, ya yo no te quiero más a ti. Tú lo sientes compasión, corazón de araña negra.